...se asoman en las frías vitrinas de los mercados. Su carne, memoria insoportable, será ritual, comunión en cada mesa. Sus gritos ya no clamarán en el cielo como antes lo hizo Xipe Soté. Nuestro señor es desollado, sin lengua, sin alma. En los destazaderos del mundo solo suena el eco del marronazo. Gracias.